Música Que me confundo mas y mas Y necesito ubicar Mis sentimientos, mi verdad Oh, oh, oh Porque resulta Que ahora dos amores hay Mi corazón dice que ya Resuelva esto con pensar Oh, oh, oh Pensar Que es lo que voy a hacer Pensarlo para saber Con quien Será que me quedare Pensar Solo pensar Pensar A quien yo quiero mas Pensar Pensar Hasta llegar al fondo De mi corazón Y me agobia Pensar 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 Sin poderme engañar Pensar Pensar No puedo equivocarme Porque si no El que pierde Soy yo Música 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 Pensar, ¿qué es lo que voy a hacer? Pensarlo para saber, ¿con quién será que me quedaré? Pensar solo, pensar, pensar, ¿a quién yo quiero más? Pensar, pensar, hasta llegar al fondo de mi corazón y me agobia Pensar muy bien, pensar, pensar, sin poderme engañar, pensar, pensar, no puedo equivocarme Porque si no, el que pierde soy yo Ese tu mirar, me seduce una vez más Y me roba poco a poco toda mi intimidad Tu forma de amar, no la encuentro en nadie más Me provoca sensaciones que me gustan de verdad Quiéreme a través de los tiempos Quiéreme, como nadie lo hará Quiéreme, ya te soñar respiento Quiéreme, hasta que no puedas más Y cuando la noche acabe, y te he cansado de tanto amar Tómame en tus brazos Quiéreme una vez más Quiéreme mucho, mucho Y si tu mirar, me seduce una vez más Y me roba poco a poco toda mi intimidad Tu forma de amar, tu forma de amar, no la encuentro en nadie más Me provoca sensaciones que me gustan de verdad Quiéreme a través de los tiempos Quiéreme, como nadie lo hará Quiéreme, ya te soñar respiento Quiéreme, hasta que no puedas más Y cuando la noche acabe, y te he cansado de tanto amar Tómame en tus brazos, quiéreme una vez más Y cuando la noche acabe, y te he cansado de tanto amar Y cuando la noche acabe, y te he cansado de tanto amar Yo tengo un motivo, para quererte Yo tengo un motivo, y una razón Te quiero mi vida, porque eres hermosa La más linda rosa de la creación La culpa de todas, las penas mías La tiene en tus ojos, con ese mirar Y debo quererte, razón que me inspira El motivo divino de esta realidad Para quererte, yo tengo un motivo Para adorarte, tengo una razón Quizá para odiarte, será mi castigo Queriendo olvidarte No tenga valor, ni para mis cosas Yo tengo en la vida, solo un recurso De la condición Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte Por mi bien nunca me falte El motivo y la razón Para quererte, yo tengo un motivo y una razón Te quiero mi vida, y le pido a Dios Que si algún día tengo que olvidarte Nunca me falte, el motivo y la razón Yo tengo un motivo, para quererte Yo tengo un motivo, y una razón Te quiero mi vida, porque eres hermosa La maldita rosa de la creación La culpa de todas, las penas mías La tiene en tus ojos, con ese mirar Y debo quererte, razón que me inspira El motivo divino de esta realidad Para quererte, yo tengo un motivo Para adorarte, tengo una razón Quizá para odiarte, será mi castigo Queriendo olvidarte, no tenga valor Y para mis cosas, yo tengo en la vida Solo el recurso, de la condición Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte Por mi bien, nunca me falte El motivo y la razón Lo mejor es mi vida solitera Todos somos vanidosos por naturaleza Algunos más que otros, y veo con tristeza Tu indiferencia, porque te sientes superior Te crees superior No te importa si te quiero, si me lastimas Si me duele eso, pues nunca te fijas Y dañas mi vida, creyéndote tú lo mejor Eres lo mejor Nadie está a tu altura y eso me agüita Y le hago la lucha a ver si me miras Pero sigues fuera de la realidad Muchas veces son como tú, se han quedado vestidas Y déjalo olvidar el amor de su vida Tú no hagas lo mismo, también hay que amar Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No dejes guardada ninguna emoción Estás en la edad de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor para que no caigas en el mismo rol Para que descubras que tengo razón Ver tener una belleza que no tienes es lo peor Nadie está a tu altura y eso me agüita Y le hago la lucha a ver si me miras Pero sigues fuera de la realidad Muchas veces son como tú, se han quedado vestidas Y déjalo olvidar el amor de su vida Tú no hagas lo mismo, también hay que amar Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No dejes guardada ninguna emoción Estás en la edad de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor para que no caigas en el mismo rol Para que descubras que tengo razón Ver tener una belleza que no tienes es lo peor No dejes guardada ninguna emoción Música Música Has logrado clavarme, muy dentro de mi alma Como una puñalada que sangra aquí en mi corazón Con amargo dolor, siempre te llevaré Con amargo dolor, siempre te llevaré Zulema, Zulema, mataste a mi amor Zulema, 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 mataste a mi amor Zulema Has logrado clavarme, muy dentro de mi alma Has logrado clavarme, muy dentro de mi alma Como una puñalada que sangra aquí en mi corazón Como una puñalada que sangra aquí en mi corazón Con amargo dolor, siempre te llevaré Con amargo dolor, siempre te llevaré Zulema, 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 mataste a mi amor Zulema, 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 mataste a mi amor Zulema, Zulema, mataste a mi amor Zulema, Zulema, mataste a mi amor Zulema, mataste a mi amor Zulema, mataste a mi amor Solo por gratitud Si tu vives para mi Y yo vivo para ti Si tu vives para mi Y yo vivo para ti Tu pudiste ser dueño Ahora es tarde, estoy enamorada Tu pudiste ser dueño Ahora es tarde, estoy enamorada No, no lo creas así Si ella te quiso, también te olvidó Como un destello que alumbró nuestro camino Nos conocimos y juntos vivimos Ahora solo me queda decirte una cosa Olvídala, que ella ya te olvidó Ella solo es para mi Y tuya la soledad Ella solo es para mi Y tuya la soledad Tu pudiste ser dueño Ahora es tarde, estoy enamorada Tu pudiste ser dueño Ahora es tarde, estoy enamorada Umbia Umbia Subtitulado por Jnina Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que hay en el Japón. Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que hay en el Japón. Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que hay en el Japón. Música Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que hay en el Japón. Las caleñas con su caminar me hacen delirar. Música 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 No puedo creer que cada amanecer disfrutamos tonterías, cuando todos creían que nuestro amor sería la felicidad completa. No puedo creer que cada amanecer disfrutamos tonterías, cuando todos creían que nuestro amor sería la felicidad completa. ¿Qué tal para cual? Éramos los dos. ¿Qué tal para cual? Éramos los dos. ¿Qué tal para cual? Éramos los dos. Gracias por ver el video. 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 Y de nuevo... ¡Gurramba! ¡Vaya, vaya... 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 Yo, 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 vaya... Un negrito murió en un combate de lucha y su vida perdió Todos los de su tribu ya se lo van a llevar a su cabaña de barro donde lo van a velar Inflorando una plegaria al ritmo de los tambores Caminar a pasos lentos sus amigos luchadores Inflorando una plegaria al ritmo de los tambores Caminar a pasos lentos sus amigos luchadores Urramba te acompaña ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! En San Luis Potosí también bailan cumbias de las pingüicas ¡Gracias! 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 Mi vida empezó inspirado en el amor aquel probador ¡Gracias! 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 Ella es de botón. Llora, llora de alegría cantando esta melodía que ya tiene su acordeón. Llora, llora de alegría cantando esta melodía que ya tiene su acordeón. La cumbia ya se baila en todos lugares La cumbia ya se ha hecho internacional El ritmo que nos pasa de moda es la cumbia La cumbia currandera vamos a bailar El ritmo que nos pasa de moda es la cumbia La cumbia currandera vamos a bailar Cumbia, cumbia, cumbia Se escuchan los lamentos de los cumbianderos Todos muy contentos salen a bailar Todos toboneando al compás de la cumbia La cumbia currandera nos hace bailar Todos toboneando al compás de la cumbia La cumbia currandera nos hace bailar Cumbia, cumbia, cumbia Y en los carnavales de curramba ¡Tambo, tambo! Ya ni llorar La pena que pasé a romperse mi acordeón Ahora invito a que canten esta cumbia Ahora invito a que canten esta cumbia que nació Con mi nuevo acordeón La, 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 cantaremos La, 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 canten ya La, 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 cantaremos La, 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 canten ya Si hermanos cantarán Alegrando su acordeón Si hermanos cantarán Alegrando su acordeón La, 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 canten ya Yo recuerdo estas blancas y estas negras Pero no Ahora tengo mi acordeón Que ya es de botón Ahora tengo mi acordeón Que ya es de botón Llora, 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 llora Sonido Curramba Música Con esas lindas chicas Me voy a parratear Me voy para el Caribe A la orilla del mar Con ellas en la playa Nos vamos a broncear Con esas lindas tangas Yo las quiero mirar Bailando en la playa Con esa güerita Jugando en la arena Voy a disfrutar Bailando en la playa Con la morenita Jugando en la arena Voy a disfrutar Y nuevamente Con la rampa Música Oye, cumbia, pero Esta es tu cumbia Esta cumbia llegó Levantando tierra Esta cumbia llegó Aguitando las caderas Esta cumbia Esta cumbia Si tiene sabor Tiene candela pura Que nos hace bailar Y disfrutar Con una decia y sabrosura Esta cumbia Si tiene sabor Tiene candela pura Que nos hace bailar Y disfrutar Con una decia y sabrosura Esta cumbia llegó Levantando tierra ¡Uepa! ¡Muepa! 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 Mi negra Ven a bailar La cumbia Barulera Mi negra Ven a bailar La cumbia Barulera Bailemos en el rama Vendiendo cuatro velas Bailemos en el rama Vendiendo cuatro velas Bailala 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 Minera Bailala 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 Minera Bailala 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 Minera Bailala Bailala Minera Cuando yo bailo esta cumbia Me olvido de las penas Cuando yo bailo esta cumbia Me olvido de las penas Porque tiene sabrosura La cumbia barulera Porque tiene sabrosura La cumbia barulera Bailala 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 Minera Bailala 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 Mi negra Bailala Ven a bailar La cumbia barulera Ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en el rama, metiendo cuatro velas Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala ¡Woo! Y a gozan los amigos del sonido ganso en Puebla Y todos a gozar con Chamorro en cumbia Y todos a gozar con Chamorro en cumbia C- ま Balero Y a goza con Chamorro en cumbia Bailala, bailala Debe situación en suerte Cambora y café No puede at는 situación Memo de deslaces Es más conocida Gracias por ver el video. 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 Alegre en su tonada, olvide sus sufrimientos, vamos a bailar la cumbia. 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 Cumbia.